Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Julieta, soy parte del equipo del Dr. Gabriel Guerrero. Y bueno, hoy les voy a mostrar un nuevo ejemplo. Bueno, otra forma de utilizar Whisper. Esta vez lo vamos a usar en Streamlit, que es una interfaz web. Y bueno, en videos anteriores les había mostrado algunos ejemplos de la transcripción de un audio a texto con Whisper, que Whisper es un sistema de reconocimiento automático de voz. Es multilingüe y una de sus principales características es que reconoce el idioma. Y bueno, entonces aquí tenemos, es una interfaz gráfica muy sencilla. Entonces lo que haremos va a ser cargar nuestro audio. El audio dura aproximadamente un minuto. Y es de este tamaño para que el ejemplo no se tarde tanto. Vamos a utilizar el modelo Whisper, el Small. Y bueno, a ver, vamos a dar Start para que comience. A continuación aquí nos va a aparecer el modelo que usamos, el lenguaje que es español. Y el score de precisión. Bien, aquí tenemos nuestro texto y ahora lo vamos a comparar con nuestro audio, que es este. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir una experiencia para poner una aplicación en la convocatoria de innovación abierta para identificar, pilotar, acelerar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial en el contexto del proyecto del BID para ayudar a reducir los riesgos y la discriminación por razón de sexo. Esta es una convocatoria muy interesante y nos vamos a participar. Y el objetivo de esta convocatoria es buscar soluciones que puedan contribuir a incorporar a la mujer a la economía y a la sociedad. Y en particular en la población con situaciones de pobreza o de vulnerabilidad. Vamos a aprovechar la tecnología, la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado. Como podemos ver, nuestro audio coincidió al 100 con nuestro texto. Y bueno, esta es otra forma en la que podemos usar Whisper. Con una aplicación sencilla en Streamlit. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias.